¡Gracias! 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 Como por aquí tanto bailarín, estamos atirando una cosa que la baile, agarren la parejita y vamos por una cumbia sabrosa. ¡Buena! ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Me gusta la cumbia o no? ¡Gracias! 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 ¡Oh, vamos a dort! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Amén, amén! ¡Gracias! Pero mi tenebé, le puse a ver o no mal, a la mujer que pagó, y se estiré en la luz que iba a buscar. No debes terminar, corriendo tu corazón Lo que has hecho no me aporta, pero pronto lo vas a parar Me vuelvo y triste, me brillando Es el humo de cigarrillo que me hace mal ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!